Fran Fabra llegó en la mañana de este lunes a Argentina en un marco de tristeza y frustración. Al lateral izquierdo de Boca se lo vio lógicamente bajoneado por su grave lesión, que le hará perderse no sólo el Mundial de Rusia con Colombia, sino también la triple competencia con el Seneise, Copa Libertadores, Copa Argentina y Superliga 2018 sobre 19, y no quiso hacer declaraciones a la prensa. Mira también el colombiano Fran Fabra se pierde el Mundial por una grave lesión. Fabra sería operado esta semana de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda por el cuerpo médico de Boca. Su lesión se produjo durante el entrenamiento del viernes pasado con el plantel que conduce José Pekerman. Farid Díaz, 34, quien acaba de salir campeón con Olimpia de Paraguay, será su reemplazante. Mira también el conmovedor mensaje de Fran Fabra tras la lesión que lo marginó del Mundial Fabra, que afrontará un período de recuperación no menor a seis meses, abandonó este domingo el centro de Milaneio, lugar de entrenamientos y alojamiento del club italiano Milán. Mira también Colombia ya tiene al reemplazante de Fran Fabra, José Pekerman convocó a Farid Díaz.